¿Qué es el Máster? Decir que el Máster es un torneo de pocos tal vez suena a una obviedad si uno mira exclusivamente su formato porque se sabe que juegan los ocho mejores inglistas y las ocho mejores parejas de la temporada. Pero por otro lado es una gran verdad cuando uno entiende lo que significa para esos jugadores estar en un torneo tan especial y en un grupo tan selecto. Porque sí, el Máster es especial porque más allá de este formato de dos grupos de cuatro en el que tal vez una derrota en las instancias de grupo si bien puede condicionar tu continuidad no te deja eliminado en algunos casos pero por otro lado también tiene hasta la particularidad que en esos pasillos no van a encontrar los jugadores el cartel que diga vestuario sino encontrarán una gigantografía y detrás de esa puerta estará su lugar su intimidad en la que preparará seguramente los partidos y pasará las horas previas y en la que se harán los análisis posteriores a las actuaciones y se analizarán las condiciones lo que ocurrió lo que hay que mejorar y lo que hay que sostener pero por otro lado también en este torneo tan especial en un año particularmente difícil por las circunstancias que todos sabemos de lo que ha sido y sigue siendo esta pandemia el haber tenido que viajar en situaciones muy especiales muy difíciles y por otro lado condensar una temporada en tan pocos torneos significó para muchos irse de casa y todavía no haber regresado dentro de este grupo tan selecto Argentina tiene el privilegio y el honor de decir que tendrá dos jugadores uno es Diego Schwarzman y el otro es Horacio Ceballos en dobles lo de Schwarzman ha sido realmente extraordinario y algunos recordamos aquella foto en el Arturage Stadium después de aquella derrota estando dos sets a cero y con esa foto que estaba con su mirada perdida tal vez conteniendo la amargura y la bronca justamente para que la motivación no se le escape y no se le vaya y como todo cambió a partir de Roma porque a partir de ahí para Diego Schwarzman ha sido otro andar otro ritmo y le ha permitido tener este enorme objetivo y este enorme sueño pero que decíamos es tan especial el lugar que tendrá el desafío para él de tener que ir a competir y no sentirse satisfecho con el solo hecho de haber logrado algo tan especial y tan de pocos por otro lado también para Horacio Ceballos que estará jugando el dobles con Granolers es su gran sueño y objetivo cumplido porque después de aquellas épocas de singlista cuando se dedicó al dobles empezar a ganar en dobles títulos importantes fue claramente su misión y cuando eso se logró lógicamente que el Masters fue el siguiente objetivo y eso se alcanzó pero por otro lado también este torneo será para Novak Djokovic la posibilidad de liderar de marcar la vigencia y de ir por su sexto título para Rafa una oportunidad de ganarlo por primera vez en esta que puede ser su octava presentación así es que en este torneo como decíamos es especial en la que no hay que creerse un genio pero sí sentirse un maestro no hay que creerse un genio pero no hay que creerse un genio